Ahora se te ve mejor. Vale, tira, tira para atrás. Eso es, sí, sí que te he extrañado ya. Sí. Abre las patas. Da igual, ¿no? Vale. No, eso ya da igual las patas. Déjate otra vez la vuelta. El culo. Ahí. Madre mía. Vale, aprieta otra vez la espalda. Eso es. Vale. Tira para atrás. Ahí. Ahí. Vale. Ya está. Perdón. Tira para atrás.